Señal directa. Llevo a cabo la primera edición de este Festival G de Luz, que permite o que busca que el tapatío o el habitante del área metropolitana disfrute de una manera diferente y encuentre todos estos espacios que brinda el centro de Guadalajara y que de pronto, en el trajín de los días o el estar aquí, nos impide saber que existen esos rincones. Sí, así es. Este es un festival que busca no solamente enaltecer nuestro centro y que la gente se vuelva a reencontrar con él, pero además marcar un evento icónico dentro de Guadalajara. La idea es que en algún momento, obviamente, este festival se vuelva también uno de los más importantes a nivel nacional y obviamente a nivel internacional. Y en realidad lo que más disfrutamos es justamente eso, generar ese sentido de pertenencia dentro del centro. ¿Qué nos tienen preparados para hoy, para esta emisión? Muchas sorpresas. De nuevo tenemos shows multimedia, tenemos música en vivo, tenemos muchísimo talento, tenemos al ballet folclórico de Guadalajara, tenemos al coro del Ayuntamiento de Guadalajara, tenemos mariachi, tenemos rondalla, tenemos estudiantina. Ahora sí que por música no vamos a quedar mal, está gente muy importante como César Cosío, Paco Rentería va a estar también clausurando el festival. Entonces tenemos talentos tapatíos importantes, tenemos mapping nuevamente, tenemos instalaciones artísticas muy padres para que vayan y las disfruten. Que es la interacción con la ciudad, esta parte, ¿no? Sí, también, también tenemos la parte interactiva y bueno, pues algunas sorpresitas por ahí que no quiero revelar, pero que les van a encantar. ¿Cómo va a ser la posibilidad de acceso en este caso para el festival? Bueno, son, va a haber una serie de cierres viales alrededor de lo que es el cuadrante que estamos cubriendo, que es desde el Mercado Corona hasta el Instituto Cabañas y se van a hacer los cortes viales a partir de las 5 de la tarde para que todo el mundo esté prevenido y finalmente pueden la gente ya accesar peatonalmente por cualquier lugar. Como medida de seguridad, si en algún momento las plazas están muy llenas, se le pedirá a la gente que deje de pasar por ciertas partes y ciertas calles aledañas para tratar de generar que puedan desplazarse un poquito más, podamos quitar gente de la plaza y puedan volver a entrar. Pero trataremos de hacerlo de una manera más organizada. ¿Volver a ser como el año pasado en diferentes horarios de manera tal que no se sature en un momento? De hecho, el año pasado y este, el formato de nosotros es, nosotros manejamos como un parque temático, todo pasa a la misma hora. Entonces, la idea es que la gente no tenga ese impulso de pensar, tengo que llegar a las 8 porque si no, no alcanzo. No, si tú llegaste a las 8 y media y no alcanzaste el show de las 8, el de las 9 es exactamente el mismo y es lo mismo los cuatro días. Entonces, tienes la posibilidad de darte el tiempo de escoger por donde quieres empezar y finalmente empezar a hacer tu recorrido como mejor te convenga. ¿Cómo puede el ciudadano acceder a los pases o cómo va a ingresar? No, no hay pases, es un evento público. Pero es una pulsera, ¿no? No, no, no. La pulsera es parte de una dinámica del show multimedia. Es una pulsera que se entrega dentro de la Plaza Liberación, se la entregan los voluntarios, participas, porque obviamente es un rollo muy interactivo, y finalmente se le pide a la gente que nos regrese las pulseras para que otra gente pueda disfrutar la experiencia. Entonces, cualquier persona que llegue en ese momento puede acudir a cualquiera de los puntos donde habrá el festival. Si hay alguna recomendación como por dónde empezar, ¿qué harías tú, por ejemplo, si fueras un ciudadano? Si yo fuera, híjole, yo creo que yo empezaría, de entrada me iría a comer al centro. Eso sería como el máximo. La verdad que nosotros que ahorita que estamos en montaje del año pasado también, ya nos sentimos parte de, entonces conocemos las mejores fondas, los mejores restaurantes, está delicioso todo ahí, entonces yo me iría a comer. Que además hay todo, ¿no? Todo. Mariscos, tortas ahogadas, comida italiana, cafés maravillosos. No, no, unos cafés deliciosos, de verdad, no hay manera de que nos escapemos de comprar algo rico, ¿no? El centro se debe disfrutar con o sin festival, nosotros lo disfrutamos muchísimo. Yo me iría a comer, me visitaría con gente, me iría a comer, disfrutaría, no me iría en carro, me iría en algún transporte público, definitivamente, y disfrutaría el centro en lo que se va a atardecer para que empiece el festival. Yo lo empezaría a recorrer quizá desde el Mercado Corona para empezar a disfrutar de toda la música que tenemos ahí, de talentos, de gente joven, bandas muy, muy, muy importantes ahorita, y seguiría ya mi trayecto hacia Cabañas. Los shows principales son en Catedral, Liberación, Plaza Liberación y Cabañas, 8, 9 y 10. Entonces, el resto del cuadrante está funcionando normalmente y todo el tiempo, entonces, a donde vayan va a haber algo que hacer. El año pasado hubo algo de polémica por ahí, por el tema de los patrocinadores, ¿no? Sí. Que como profanas un monumento o un edificio histórico con la imagen de un patrocinador. Sí, bueno, de todo se aprende. Al final no fue una situación hecha con ninguna mala intención. Finalmente, este tipo de festivales son muy costosos. Tenemos que, nos mantenemos, obviamente, el festival se mantiene de patrocinadores y finalmente hay que darles presencia, ¿no? Este no va a ser, este caso no va a ser la excepción, simplemente cambiamos el formato y no vamos a tocar ningún edificio icónico. ¿Cómo se organiza un festival de este tipo? ¿Cuántas personas participan? ¿Cómo se ponen de acuerdo en las ideas? Cuéntanos un poquito lo que hay detrás del... Bueno, Marcos Jiménez, que es nuestro director creativo y el CEO de Altea Corp, es quien nos pone la pauta. Finalmente, hacemos todos ya juntas de creación, empezamos a aportar ideas. Vemos qué es lo que más le llamó la atención a la gente. Esta vez estamos repitiendo un par de cosas que a la gente le gustaron mucho el año pasado. ¿Qué fueron, cuáles? Que fue, por ejemplo, el láser interactivo, los sensores con los que pintabas el cabañas, la zona neón, que la gente también se tomó muchísimas fotos. Entonces, en encuestas y demás nos dimos cuenta que fue un éxito. Y finalmente hacemos un montón de ideas, un montón de cosas, unas se aplican, otras no se aplican. Y de ahí empezamos todo un proceso ya de planeación, cotizaciones, programación, etcétera, etcétera. Entonces, empezamos quizá un grupo de 30, 25 personas dentro de la oficina y ahorita crecemos ya en producción y montaje a casi 180 y voluntarios como unos 200. ¿Tema de seguridad que está tan presente hoy? Sí. Bueno, tenemos todo el apoyo del Ayuntamiento de Guadalajara. La Policía Municipal está, hemos estado trabajando durante el último mes, tanto con Protección Civil como con bomberos y con ellos también de la policía, para generar todo un programa y un plan de cómo reaccionar. Obviamente, esta vez vamos a tener cuatro módulos de atención repartidos a lo largo de todo el kilómetro, bueno, los casi dos kilómetros, para que cualquier situación la gente pueda atender. Ellos también van a estar recorriendo las plazas y además todo el circuito que está cerrado vial y peatonalmente estará protegido. Entonces, el año pasado tuvimos mucha suerte, la gente la pasó muy bien, un civismo impresionante, todo el mundo se apoyaba, saldo blanco. Entonces, esperamos que este año se repita lo mismo, con el mejor orden posible. Lo que le estamos pidiendo muchísimo a la gente es algo que pasa en muchos otros lugares del mundo y que aquí no tenemos quizás esa cultura aún, que es caminar por la derecha. Mientras todo mundo camine hacia su derecha, nunca vas a toparte con alguien, nunca vas a tener un encontró, no va a pasar nada de eso. Entonces, dentro de nuestras recomendaciones está eso para hacer la experiencia de alguna manera un poquito más fluida y que se sienta menos... Y otro aspecto que es muy importante, no ir en carro al centro, ¿no? No vale la pena, no vale la pena, la verdad es que el centro tiene tantos lugares tan bonitos para caminar y si llegas con un buen transporte, algunos de estos... Por ejemplo, quien vive lejos puede aprovechar y dejar su auto en alguna estación de tren ligero y llegar en el tren, ¿no? Totalmente, totalmente. También está Cabify, está Uber, que también son patrocinadores de nosotros y todos van a estar generando códigos para tener puntos de encuentro y demás. Digo, a veces es mucho más fácil hacer las cosas así. Claro. Medidas de seguridad para los traslados, sobre todo, no podemos perder de vista que el centro es uno de los puntos más inseguros de la ciudad. Sí, me llama la atención porque nosotros vivimos prácticamente ahí ya todo el mes y digo, no nos ha pasado absolutamente nada. Sabemos que existen ciertas situaciones. Medidas de seguridad, sobre todo el hecho de irse con ropa muy cómoda, caminar, hay que caminar muchísimo, no llevar carreolas, eso es muy importante. Porque si no, eso también frena mucho los flujos. Traten de llevar, sí, pues, cosas muy fáciles de cargar en sus bolsas, ¿no? Quizá no una bolsa muy grande, carteras y demás. Y cuiden sus celulares. Al final, de verdad, el año pasado no pasó absolutamente nada, pero pues nunca está de más estar un poquito prevenidos con esta parte de... Sobre todo los celulares, que ahorita son como... Sí, claro. ...tan cotizados. Tania, recuérdanos las fechas. Les recuerdo, desde el 14 al 17 de febrero. ¿Horarios? Empezamos 7 y media. La interactividad empieza un poquito antes, desde las 7, por si alguien se quiere ir a empezar a jugar. 7 y media a 11. Se extienden los horarios de transporte público, entonces, para que también la gente aproveche esa parte. ¿El tren hasta qué hora, por ejemplo? Te lo confirmo, pero según entiendo, va a estar creo hasta las 11 y media. Ok. Muy bien. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Un placer. Muchas gracias, Tania Cortés, productora de GDLUZ 2018, este festival para festejar el cumpleaños de Guadalajara. Hacemos una pausa, regresamos. Hacemos una pausa, regresamos.